Espere, sabón, espérase. Espere, 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 espere. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Señores, el celular es de este señor. ¿Cuál es el que anda va a tomar? ¿El celular es? Déjame ver el celular. Ve, 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 a todos los camareros. Ve, 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 a todos los camareros. Vamos arriba, vamos arriba, señores. Vamos, vamos, vamos.